Bienvenidos a nuestro programa de punto crítico. Les habla Boris Castellanos y el día de hoy nos encontramos en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. El motivo es el 20 aniversario de la primera presentación del Cascanueces en el Teatro Teresa Carreño. Es por esto que tenemos como invitado en el programa del día de hoy a Gustavo Arriaza, quien es presidente del Principal Teatro de Venezuela. Bienvenido, Gustavo. Buenas tardes, Boris. Buenas tardes, Venezuela. Estamos en este maravilloso templo de la cultura. Gustavo, hace 20 años precisamente en este escenario fue la primera presentación del Cascanueces venezolano, algo que sin lugar a dudas ha marcado un antes y un después en la presentación de esta obra en América Latina. Exactamente. ¿Por qué? El Cascanueces venezolano, hoy por hoy, pudiésemos decir, si no, por no ser nosotros vanidosos como venezolanos, que es el mejor del mundo, podemos decir que está entre los mejores del mundo. Y es que el Cascanueces venezolano nace de la genialidad del maestro Vicente Nebrada, quien hizo un alarde más allá de un ballet clásico, más allá de un homenaje a la Navidad, hizo un alarde de espectáculo, donde utilizó mecanismos escénicos, utilizó la pirotecnia, utilizó una serie de elementos que le dieron una gran espectacularidad, pero también detrás de todo aquello, una coreografía que raya en la genialidad. Para las personas que nos están viendo por televisión y que quizás no han tenido la oportunidad de disfrutar del Cascanueces, ¿en qué consiste esta obra y por qué siempre es asociada a la Navidad? Sí, el Cascanueces es una de las obras que más se hace. De hecho, para nosotros el Teatro Teresa Carreño es la obra que más se ha hecho, pero no solo la que más se ha llevado a la escena, sino también la que más satisfacciones y éxitos ha tenido. El Cascanueces, con música de Tchaikovsky, en este caso la Orquesta Sinfónica de Venezuela, le ha tocado de las 20 temporadas del Cascanueces, de Vicente Nebrada, le ha tocado 18 oportunidades llevar esta importante, hermosa y difícil partitura y la coreografía de Vicente hacen que sea especial. La Navidad en Venezuela es una época de muchísima importancia. De hecho, eso lo podemos ver en que Venezuela es uno de los países con mayor tradición de música navideña que existe. Nosotros en el Teatro Teresa Carreño nos sentimos orgullosos que esa propuesta de Vicente, que nace hace 20 años, que 17 años ha sido hecha en revolución, se ha convertido por muchos críticos en la mejor del mundo. De hecho, puedo darte testimonio de gente que viene de Ecuador, de Colombia, de las Antillas neerlandesas y vienen hasta acá porque saben que van a ver un espectáculo que difícilmente vayan a ver en otra parte del mundo. Bueno, y casualmente este año 2016, el libro titulado El Cascanueces, de Daniel Castellanos, una excelente publicación, ganó el premio nacional del libro en mención publicación y esto, sin lugar a dudas, refleja un poco lo que es el acervo histórico que representa esta obra. De hecho, en este libro Daniel afirma que junto al ballet en La Habana y el que se hace en Caracas quizás son los dos mejores exponentes de la representación del Cascanueces. Háblanos de la ubicación mundial en el ranking de presentaciones del Cascanueces. ¿Cómo se encuentra Venezuela? Sí, nosotros mismos ni siquiera hemos tenido los mecanismos para medir esto. Sin embargo, cada vez hay más testimonios de bailarines que vienen de todas partes. Ha generado una curiosidad más allá de nuestras fronteras. Por eso decimos hoy, sin temor a equivocarnos, que estamos entre los mejores del mundo. Pero el cascanuece venezolano, como te digo, tiene unos atractivos especiales que es la puesta en escena. Va más allá de la coreografía y nos lleva a un mundo mágico donde se utilizan todos esos elementos de la teatralidad, esos mecanismos que hacen la magia, que producen la magia. Y de verdad, la demanda del Cascanueces es algo que es sorprendente, es un fenómeno para nosotros. En dos días se vendieron 8.500 entradas. Este año, 30.000 personas aproximadamente van a tener la posibilidad de ver esta magna obra. Y antes de que comenzara la primera función, había una cola de aproximadamente 200 personas, esperando que se abriera la taquilla para estar entre los primeros que compraran la entrada. De hecho, le voy a pedir a la gente de producción que te facilite el testimonio de la primera señora que compró las entradas. Tenía esperando muchas horas porque el año pasado se había quedado sin poder ver el cascanuece y este año decidió ser la primera y se vino en horas de madrugada, de la madrugada, para sentarse a esperar a que abrieran la taquilla. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos el testimonio de esta dama? ...de Venezuela, que venga a disfrutar el cascanuece en sus 20 años, 20 aniversarios, divirtiendo a la familia venezolana. Una calidad, señora, no se lo puede entender. Bien, de verdad bastante llamativo, Gustavo, el testimonio de esta dama, que como tú dices, fue la primera que llegó a la cola. Háblame del libro y del premio nacional, del libro que ustedes ganaron precisamente con la versión escrita de la historia del cascanueces, aquí en el teatro Teresa Carreño. Sí, para nosotros fue algo interesante que un día vino un personaje muy querido, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar en BTV, que siempre ha andado por los pasillos, además es un hombre de una gran sensibilidad y una pasión artística. Y me cuenta que él tiene los 20 temporadas viniendo a ver el cascanuece, y que de hecho se había adentrado un poquito en el tema. Vuelve a venir y habla con el director ejecutivo, Irving Peña, y le dice que él tiene una investigación, y que lo que él nos quiere pedir es espacio para poder entrevistar a los maestros que dan vida a esta espectacular obra. Por supuesto, todos los permisos inmediatamente los obtuvo, hizo sus entrevistas, y llegó emocionado a contarnos de que había realizado lo que y que ahora tenía ese trabajo al que terminar de darle forma, y que quería que lo viéramos. Fue cuando nosotros dijimos, son 20 años del cascanueces. El año pasado fue la 20 temporada, este año son los 20 años. Dijimos, oye, vamos a revisar esa investigación, porque qué bonito sería celebrar esa 20 temporadas con un libro del cascanuece. Gustavo, tú lo has comentado, ya van 20 años del cascanuece en Venezuela, en sus presentaciones, acá en la Sala Ríos Reina, y goza de buena salud. 30 mil entradas vendidas en pocas horas este año 2016. ¿Crees tú que ha llegado la hora de que el cascanueces empiece a salir de Caracas y vaya a Maracay o a Puerto Ordada, a Carabobo? Sí, hemos hecho alguna suite para los 500 años de la ciudad de Cumaná. Estuvimos allí y sí hemos ido a varias partes del país, pero nos estamos planteando sueños más amplios. Queremos llevar el cascanuece y queremos llevar nuestros cuerpos artísticos y nuestros maestros a formar gente en las regiones. Es decir, es muy bello ver en Maracaibo un cascanueces, pero también es importante que uno de nuestros maestros, que muchas veces es único en su especialidad a nivel nacional, se radicara 4 o 5 meses en una ciudad y se ocupara de difundir su arte y de preparar a nuevas generaciones. Porque déjame decirte que lo que se hace aquí en Venezuela, con nuestras óperas, con nuestros ballets, con obras como el cascanuece, es de primera calidad mundial. De verdad que una escenografía nuestra, una puesta en escena, mucho más allá de la escenografía per se, sino la puesta en escena y el manejo de todos esos elementos que se ven aquí es realmente de las mejores del mundo. Por eso nosotros queremos desplegar y tenemos sueños y estamos hablando con la gente del Ministerio del Turismo para traer gente de fuera el año que viene a ver el cascanuece a través de paquetes que se vendan en Ecuador, Colombia, en nuestra isla. Ver cómo también sacamos a nuestro elenco del cascanuece y llevarlo a tierras remotas más allá de nuestras fronteras. Yo quería enseñarte, Boris, el libro de Daniel Castellano, este maravilloso libro. Les repito que lo bello es la óptica con la que Daniel plasmó sus letras, sus caracteres, con una profunda sensibilidad social, con una profunda visión de entender de que el cascanuece de Venezuela es el mejor quizás cascanuece del mundo porque está hecho por nuestros trabajadores, por maestros de maestros que están en nuestro sótano y también decirles a la gente que todas esas grandes obras escénicas y musicales universales que presenciamos en nuestros escenarios son hechas 100% por venezolanos. Vía Twitter, ¿dónde se puede conseguir el libro? Y la última pregunta del programa, tu reflexión a propósito de la cultura y la revolución. Mira, el libro lo podemos conseguir aquí en las taquillas del Teatro Teresa Carreño, también a través de nuestra página web. Lo que tú me dices para cerrar me parece muy bien, una pregunta interesante. Fíjate que llegamos al mes de diciembre, llegamos al mes de diciembre con cultura para el pueblo. Se supone, porque a principio de este año le dieron seis meses de vida al gobierno del presidente Maduro, que ya a estas alturas del año, en el mes 12, deberíamos haberle devuelto estos espacios y esta capacidad de hacer arte a esa rancia oligarquía, a esa burguesía nacional, para que le entregaran el teatro y sus obras nuevamente a las cédicas. Pues no, aquí estamos. A mí me preguntó un director de un teatro en España, que cómo íbamos a hacer nosotros con la baja del petróleo para mantener un complejo cultural tan grande. Y yo le pude decir que en Venezuela, ya dicho por nuestro presidente Nicolás Maduro, ni que el barril del petróleo llegara a un dólar, a la cultura se le quita presupuesto. Porque entendemos que es una de las principales variables en el desarrollo humano. El presidente Hugo Chávez en una oportunidad nos dijo que la única y verdadera fuente transformadora de la conciencia humana es la cultura. Bien, ustedes escucharon a Gustavo Reaza, presidente del Teatro Teresa Carreño. Vamos a continuar en nuestro programa de Punto Crítico. No se vayan, porque al regreso vamos al detrás de cámaras del Cascanueces con Pedro Navas, quien es precisamente el coordinador técnico que dirige todo este ejército de técnicos y profesionales que hacen posible la presentación, una de las mejores representaciones del Cascanueces en todo el mundo. Todo eso al regreso a nuestro programa especial de Punto Crítico desde el Teatro Teresa Carreño. Ya venimos. Continúa Punto Crítico. Y bien, continuamos en nuestro programa de Punto Crítico. Y en esta oportunidad vamos a conocer el detrás de cámaras del Cascanueces. Y en esta parte de nuestro espacio tenemos como invitado a Pedro Navas, quien es el coordinador técnico de esta obra. Bienvenido, Pedro, a nuestro programa. Muchísimas gracias y bienvenido tú a esta magia del Cascanueces que año a año alegra a todos los venezolanos. Hay algo que me llamó la atención y que grabamos hace pocos minutos y fue precisamente cómo la plataforma principal de la tarima desciende muchísimo y eso es algo que yo nunca había visto. ¿Podrías explicárnoslo? Sí, bueno, nosotros tenemos la fortuna de ser uno de los pocos teatros en Latinoamérica y el mundo que son los teatros talleres. Nosotros tenemos la posibilidad de construir todos los elementos escenográficos que ustedes ven aquí. Lo construimos nosotros en nuestros talleres que están ubicados en el sótano 2 de la fundación. Nosotros tenemos tres plataformas que son móviles, lo que nos permite la construcción de las escenografías en el sótano 2, baja este escenario donde nosotros estamos parados ahorita, buscamos la escenografía y luego esa escenografía sube. Eso nos da la facultad y la posibilidad de desarrollar miles de movimientos escenográficos que en algunos otros teatros se demoran uno, dos o hasta tres días. Nosotros lo podemos hacer en cuestiones de minutos. Pedro, sin lugar a dudas el Cascanueces es una obra muy impresionante. Primero por las dimensiones que tiene el Teatro Teresa Carreño y segundo por todo el montaje que ustedes hacen. Sin embargo ocurre algo que muchas veces es injusto, ¿no? Que es que el público que ve el Cascanueces piensa que el Cascanueces lo hacen solamente las personas que están en tarima en ese momento. ¿Realmente es así? No, el Cascanueces es un proceso que arranca seis meses atrás. Cuando empezaba el mes de junio, las unidades administrativas empiezan a desarrollar todo lo que es el proceso técnico-administrativo de lo que es el Cascanueces. Este es una unidad de más o menos 40 o 50 personas que uno a uno sacan cuántos tornillos se necesitan, cuántos metros de tela, cuántas personas se pueden contratar y generan todo el despliegue administrativo y organizativo de lo que es el Cascanueces. Una vez ese material ya está definido es que empiezan los grupos de producción real del Cascanueces. Estamos hablando todavía en el mes de julio-agosto. Ahí tenemos los grandes módulos de producción. El módulo que más ve el público y que más disfruta, que es el módulo ballet, que arranca a montar sus grandes coreografías del maestro Vicente Nebreda, un gran coreógrafo venezolano reconocido a nivel mundial, que fue el que nos dejó la magia de la danza para este ballet de Chalkovsky. El teatro por segundo año consecutivo tiene, podemos decir con orgullo, que llamamos a unas visiones nacionales, donde en este momento, en este Cascanueces, están los 60 mejores bailarines que tiene la patria grande en este escenario. Tenemos chicos que vienen del occidente del país, del Estado de Nuevo. También tenemos gente de Nueva Esparta, gente de Maracay, por supuesto toda la región de Caracas. Son 60 bailarines y figurantes que podemos decir que es lo mejor que hay en el ballet clásico nacional en este momento. Bueno, vamos a seguir entonces recorriendo el detrás de cámaras de la Sala Ríos Reina, del Teatro Teresa Carreño, y ahora vamos para otra parte importante. Háblame de las unidades que hacen posible precisamente la realización de esta obra, y otras partes como la escenografía, que creo que estamos viendo algunas muy cerca. Sí, nosotros, como te dije, una vez están las unidades, esto funciona como un gran engranaje. Una vez están los requerimientos técnicos delimitados, empieza el módulo de producción de la realización escenográfica. El teatro la enmarca por la coordinación de realización. Nosotros tenemos un privilegio, Boris, que nosotros somos los padres de la creación en lo que es aluminio. A nivel mundial, las grandes escenografías están hechas en su mayoría, en la parte corpórea, en madera. Nosotros, bueno, asumiéndonos un país con un potencial en la producción de aluminio y acero muy grande, desarrollamos en los años 80 todo lo que es la construcción de elementos escenográficos a base de hierro y acero. Eso le da a estas estructuras una durabilidad muchísimo más grande, y como el hierro y el acero son moldeables, podemos construir toda esta magia que ustedes ven. Están hechos en su núcleo, su base estructural, es en base de aluminio y acero. Una vez está hecho el esqueleto, vamos a la siguiente fase de esa gran industria, o esa gran empresa de construcción escenográfica, que es la fase del armado de cada una de estas estructuras. Todas, en su mayoría, están hechas de madera, de MDF o algún compuesto de la unidad de carpintería. Estamos hablando que, bueno, que la cantidad de maduera que se consume para este cascón ese es aproximadamente unos 150, 200 tablones de MDF, que si pusiéramos uno al lado del otro, estuviéramos cubriendo un campo de fútbol completo en madera de MDF. Háblame del anime. Una vez, poniendo por etapas, la siguiente etapa es, una vez las estructuras ya están desarrolladas por completo, tenemos lo que es los elementos corpóreos. Aquí tenemos lo que es el carro, uno de los carros que se usa en el segundo acto de Cascanueces. Todos esos dispositivos son hechos por el maestro Bermúdez y el maestro Rodrigo Rodríguez en anime. Somos una escuela pionera en la construcción escenográfica. La ventaja del anime es que nos da la rigidez necesaria para poderlo mover, pero la fragilidad de poder moldear cada uno de los detalles. Entonces, luego de que termina la fase del anime, viene la parte de pintura escénica, que es como engramar y decorar todos esos detalles. Y bueno, el acabado final de estas obras de arte es maravilloso. Entonces pasamos haciendo un resumen breve, como por todos los procesos. Hay un proceso que son bailarines ensayando las coreografías y unidades técnicas y de producción que vienen desarrollándolas y restaurándolas los distintos bocetos para lo que es la utilería mayor corpórea. Una vez tenemos estos equipos trabajando en paralelo, están trabajando todo lo que es otra de las unidades medulares de la fundación, que son los equipos de caracterización. Caracterización es la unidad que se encarga de crear los personajes que nosotros vemos. Desde la construcción de los maquillajes, pasando por todos los vestuarios, los zapatos, todos los personajes que nosotros vemos aquí, por ejemplo, el abuelo, los personajes que son caricatura, desde los bigotes, las pelucas, todos los maquillajes son hechos 100% por personal venezolano y el personal mejor capacitado para el desarrollo de esas actividades escenográficas. Dentro de todo lo que es este equipo de producción del cascanueces, ¿cuál tú crees que quizás es el más sacrificado a nivel físico? No, bueno, por supuesto, y hay que hacer un reconocimiento especial a los bailarines. Los bailarines tienen una dedicación de ensayo que es básicamente todos los días, de lunes a sábado, todas las horas y todo el día, de 9 a 5 de la tarde, pero no podemos menospreciar lo que ocurre aquí en escenario estos últimos cuatro días antes del estreno de la función, que viene el tema del engranaje total, que es la última arista de esa línea de producción, que es el montaje o el ensamblaje de la puesta en escena, cuyo nombre es la coordinación de montaje. Ahí se engranan los elementos como son la escenografía ya realizada, la iluminación, el audio, el sistema de mecanismos escénicos, y digo mecanismos escénicos porque tenemos la fortuna en el Teatro Teresa Carreño que tenemos un mecanismo en sistema de trabajo como ya es electromecánica, que quiere decir que todo lo que vemos que se incorpora al escenario viene por más de 60 barras que tenemos funcionando. Todos los elementos escenográficos suban y bajen en fracciones de segundo, como vemos en películas o los que tienen la oportunidad de hacer teatro, normalmente está la típica escena del tipo jalando la cabullita, no, bueno, aquí no, aquí gracias a la inversión social del Estado son dispositivos de última tecnología en su mayor capacidad y que facilitan y producen esta magia. Entonces, como te decía, este equipo es el que ensambla, el equipo de montaje ensambla todos los detalles para la puesta a punto. Son cuatro días arduos de 9 de la mañana a 11 de la noche, donde el equipo como militares, militantes del amor por el arte, trabajan engranadísimamente para que todos los detalles estén puestos a punto para la levantada del talón. Bueno, si nuestra camarógrafa nos lo permite, vamos a ver el techo precisamente del escenario. Háblame de la capacidad de iluminación que tiene el Teresa Carreño porque de verdad estoy viendo demasiadas luces allá arriba. Sí, mira, y sabes que el trabajo de la iluminación, ya que tú lo mencionas, es un trabajo súper, este, súper menospreciado o invisibilizado, ¿no? A pesar de que es el que da luz, es el que menos se ve. Aquí tenemos más de 200 reflectores que son graduados uno a uno manualmente. ¿Qué quiere decir? Tenemos cuatro puentes de iluminación, ellos se bajan y nuestros técnicos operadores tienen que enfocar cada uno de esos reflectores, luego colocar una gelatina, se le llama, o papel filtro de color para generar las distintas atmósferas. Y es un proceso manual que, bueno, que es lo que realmente, si uno sabe, wow, cómo generamos para sentir yo el frío que me traduce esa iluminación. Bueno, eso se logra gracias al despliegue de iluminación. Tenemos la fortaleza de que contamos con los más grandes iluminadores y en esta oportunidad tenemos al maestro Castillo, que es el que operó y ayudó al diseño y la iluminación de la primera función hace 21 años. Entonces, bueno, es un privilegio y, bueno, y el despliegue de todo el tema de iluminación, que la unidad de iluminación no solo se encarga de las lámparas, sino que se encarga también de todos los que son los efectos especiales, de las máquinas de humo, de unos efectos que no voy a descubrir, que no voy a vender antes, porque es el efecto que es la entrada del cascanoje Sena, que el que lo ha visto sabe al que me refiero, que, bueno, que es algo mágico, que simplemente logra un efecto que el cascanoje aparece en el medio del escenario de la nada. Es algo impresionante, bueno, y los efectos de pirotecnia, explosiones y fuego frío, que, bueno, que también son súper, súper, súper interesantes. Bueno, Pedro, el tiempo es inclemente, si se quiere, el principal enemigo de nuestro programa de Punto Crítico. Ya nos quedan 30 segundos. Tu mensaje al pueblo venezolano que está descubriendo todo esto a través de nuestro programa Punto Crítico. Sí, bueno, el llamado es a, bueno, a disfrutar de estas Navidades felices, a venir a ser testigos de que, bueno, de que el aporte de la Revolución Bolivariana y el trabajo eficiente de un grupo de personas que aman lo que hacen, pueden hacer más y levantarles sonrisas y hacer que por más de dos horas nos sintamos felices y orgullosos de ver y de disfrutar de un producto 100% venezolano. Bien, le damos las gracias entonces a Pedro Navas, coordinador técnico del Teatro Teresa Carreño, quien durante estos minutos nos ha explicado todo este arduo trabajo que se realiza acá en la Sala Ríos Reina para la presentación del Cascanueces en estas Navidades Felices 2016. Esto fue Punto Crítico. Les habló Boris Castellanos. Será entonces hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.